Comento que invitan Casamata a participar en el equinoccio de primavera. Veamos. La presidencia municipal a través del Instituto Matamorense para la Cultura y las Artes, en coordinación con el Fuerte Histórico Casamata, invitan a la población para que este próximo miércoles 21 de marzo a las 4 y media de la tarde acudan a recibir el equinoccio de primavera en la explanada del recinto histórico. Después de una asistencia que rebasó las 230 personas el año pasado en la ceremonia de origen maya, la directora del Museo, Marta Saldívar, manifiesta que ante la solicitud de las personas que acudieron y quienes se quedaron con ganas de participar, se estará realizando el ritual por parte de personas expertas en el tema como son la terapeuta Rosa y Cisneros. Lo que se busca, añadió la funcionaria municipal, es atraer la energía positiva a nuestro ser recibiendo la de los rayos del sol naciente y de esta manera conectarnos en un ambiente de paz, armonía y tranquilidad en nuestro interior. El espacio del Fuerte se ambientará de acuerdo a la tradición maya, se vestirá de blanco con la asistencia de los visitantes que recibirán las indicaciones paso a paso para recibir la energía positiva que irradia con el equinoccio de primavera.